¡Uy! Me mandaste una carta, llena de rabia, de picardía Me mandaste una carta, llena de rabia, de picardía Y me dijiste que nunca te volviera a mirar Que ella me acordara de ti, que ella no me quería Pero como soy un hombre, con experiencia en el amor Pero como soy un hombre, con experiencia en el amor Esa cartita, es la que a mí me pone a sufrir Es la que a mí me pone a llorar, y a darte la razón Porque tú, porque tú cambias, como cambia la luz Échale un clic Tú te transformas, ni las olas del mar Pero esa carta, era mentira tuya Porque enseguida, me volviste a buscar Y la gente de atrás, ¿cómo se siente? La derecha, a la izquierda, alzame la mano Al frente, eso Y el checho Y el checho Tóca el checho Ay, tóca el checho Tóca el checho Tóca el checho Esa cartita, es la que a mí me pone a sufrir Es la que a mí me pone a llorar, y a darme la razón Porque tú, porque tú cambias, como cambia la luna Tú te transformas, ni las olas del mar Pero esa carta, era mentira Me la va a regalar, porque enseguida, me volviste a buscar Música Sabroso La Malamé que se va en peo Música 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 Música